En mis primeros 100 días de gobierno, nos ocuparemos de proteger tu salud. Combatiremos la pandemia identificando los casos mediante pruebas masivas, aislando los contagiados en centros hospitalarios dignos, notificando en tu celular zonas de riesgo de contagio y mejorando las condiciones del personal de salud. Hoy, la salud te importa el doble. Por eso, en el gobierno del cambio y la esperanza, la salud recibirá doble atención. Unidos, venceremos. Unidos, venceremos. Vota 2. Vota PRM. Hone. Votaрь мы England. уличные ве primarily наиболее. В